Ahora comienza el programa Bajo la Sombra de la Unipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional Un Llamado, Una Misión para Alcanzar Vidas con la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional Un Llamado, Una Misión. Y ahora con ustedes, el Pastor Ismael García. Vamos al Libro de Juan, capítulo 4. ¿Cuántos han venido a recibir Palabra de Dios? Libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Amén. Mientras usted lo busca, queremos felicitar a toda la Iglesia, a la visita. Gracias por escoger este su lugar. Yo quiero darle un abrazo muy grande a nuestro hermano Noé y a nuestra hermana Alba. Ya son de la Iglesia Americana, pero les amamos muchísimo, les queremos. Gracias por estar aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Noé y a Alba. Amén. Muchas bendiciones. Los papás de Valery. Amén. Santo Dios. Libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y vamos a comenzar una serie de mensajes por las próximas semanas. Una serie de mensajes bajo el título Israel, pueblo escogido entre lo profético y lo escogido. Alaba. Israel entre lo profético y lo escogido. Libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia dice con un fuerte Amén. Santo Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoráis por los bienes de los judíos. Yo quiero repetir ese último versículo, el versículo número 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y así mismo vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar por esta palabra. Sentadito, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú, Dios, me has hablado a mi vida. Y quiero compartir lo que me has ministrado, Dios, con este pueblo hermoso. Y con aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Te pido, Dios, que tú ministres de acuerdo a la necesidad. Que tú seas moviéndote, paseándote, tocando los corazones. Te pido, Dios, del cielo, que tú hagas milagros, proezas y maravillas. Que pases un carbón encendido por mis labios. Que tu Espíritu Santo, Dios, penetre hasta lo más adentro de los corazones. Y que tu gloria descienda en nuestras vidas. Que tu gloria descienda en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. En esta tarde queremos predicar bajo el tema Israel entre lo profético y lo escogido. Israel fue escogido entre tantos pueblos para que llevara la promesa de salvación sobre sus hombros. Esta nueva serie de mensajes que yo quiero hablar en esta tarde o que vamos a comenzar. Es para ver el paronama profético. ¿Qué es lo que está sucediendo con Israel? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia? La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que discernir los tiempos, las sazones, la generación en la que estamos viviendo. Son tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo una, una, el mundo se está enfriando. La maldad ha ido creciendo. Y nosotros como la iglesia necesitamos abrir nuestros ojos para saber qué es lo que ha de acontecer. Y no hay nada más hermoso que mirar al pueblo de Israel. Israel no solo es el pueblo de Dios, sino que también es un reloj profético para la iglesia. Porque sabemos que en algún momento la trompeta va a sonar y que la iglesia va a ser levantada. Los tiempos se están acabando. Cristo viene pronto. Y este es el mensaje, amén, que la iglesia debe de pregonar. Mira lo que le voy a decir. Dios escogió el pueblo de Israel para traer al Salvador al mundo. Pero el Salvador escogió a la iglesia para llevar la palabra de salvación. Alaba la gloria de Jehová. Mira que interesante, voy a repetir eso. Dios escogió al pueblo de Israel para traer al Salvador del mundo. Pero el Salvador escogió a la iglesia para pregonar el evangelio de milagro, de salvación y de proeza. La gente tiene que entender que sí, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero también tenemos que entender que la iglesia fue llamada, fue escogida como nación santa, como pueblo adquirido. Y el Salvador del mundo pagó un precio muy caro por la salvación de nuestras vidas. Yo quiero decirte, y yo quiero que usted me entienda, porque vamos por las próximas semanas. Vamos a estar hablando de profecías bíblicas. A lo mejor nos estaremos introduciendo en lo que es la escatología. Vamos a ver los acontecimientos futuros. Lo que está sucediendo con Israel. Lo que está sucediendo con la iglesia. Y yo quiero que la iglesia tenga una visualización o que entienda el panorama bíblico. Porque los tiempos se están acabando y tenemos que estar preparados. Y si usted nunca ha entrado en lo que es la escatología. O si usted nunca ha entrado en lo que es el libro de revelaciones, Apocalipsis, el libro de Daniel. Todo lo que el libro de Mateo, los evangelios anuncian. Hoy lo va a experimentar y lo va a entender. Escuche bien, Dios escogió a Israel para traer al salvador del mundo. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, en el huerto del Edén, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Pero el enemigo estaba tan enojado y que entró en aquel lugar e hizo pecar al hombre. Y esa relación de Dios con el hombre se rompió. El libro de Génesis capítulo 3, si eso no está en la pantalla, más adelante vamos a ver los versículos bíblicos. Pero yo te quiero llegar a decirte que el pecado entró por el hombre, pero la salvación entró por el hombre. Amén. El pecado entró por Adán, pero por Jesús entró la salvación de la iglesia. Pero para que Jesús llegara a la tierra y Jesús estableciera su ministerio, tenemos que ver el panorama bíblico. Tenemos que ver qué fue lo que sucedió. Y eso es lo que hoy, como primer mensaje, yo quiero llevarle a ustedes. El hombre pecó, el hombre falló, la relación se rompió, el pecado empezó a aumentar, hubieron asesinatos. Dios, la gente, la maldad, dice la maldad, dice las escrituras, que empezó a multiplicarse a tal punto que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y decidió enviar un diluvio para exterminar a toda la creación. Pero dentro de toda esa creación, Dios miró a un hombre que fue conforme a la gracia de Dios y ese fue Noé. Pero yo quiero que usted me siga, porque dentro de la salvación del Mesías y dentro del plan profético de Dios, Dios quería escoger a alguien. El pueblo seguía, o sea, la gente, la humanidad estaba en pecado, el pecado aumentaba. Las cosas eran terribles. Y yo me imagino, y esto lo va a encontrar en el libro de Génesis desde el primer capítulo hasta el capítulo 11. Escuche bien, desde el primer capítulo de Génesis hasta el capítulo 2, 11. El libro de Génesis lo que significa es principio. El principio de la creación del mundo entre el capítulo 1 al capítulo 11. Y el principio del pueblo de Israel en el capítulo 12 a los siguientes capítulos a terminar el libro. O sea que el libro de Génesis establece dos principios, el de la creación y el del pueblo de Israel. Yo quiero que usted me siga el libro de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Libro de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice la Sagrada Escritura. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el capítulo 11 ocurrieron varios eventos. El último evento que ocurrió antes del capítulo 12 es el de la torre de Babel. En la torre de Babel vemos como el hombre se quiso enseñorial y llegar hasta el cielo creando una torre. Y dijo Dios, descendamos y confundamos las lenguas. Dentro del plan de salvación, Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 le dice a la serpiente. Escuche bien lo que le dice en el capítulo 3. De ti mujer saldrá el que te va a herir en la cabeza, el que te va a aniquilar, el que te va a exterminar. Le dice a la serpiente. De la mujer va a nacer el salvador del mundo. Pero dentro del capítulo 1 al capítulo 11, yo me imagino a Dios, y esto no lo dicen las escrituras. Pero yo me imagino a Dios buscando a alguien. Diciendo a quien voy a utilizar para hacer el instrumento para establecer mi pueblo. Y que de mi pueblo salga el salvador del mundo. Ahora yo regreso al libro de Juan, capítulo 4. Jesús le dice a la mujer samaritana, escuche bien. ¿Sabe? Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque de nosotros los judíos saldrá el salvador. Yo quiero que usted me vaya entendiendo con esta palabra. Porque para poder entender esa oración que Jesús le dice a la mujer samaritana, nosotros tenemos que entender cómo fue el inicio del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, de los judíos, sale el salvador del mundo. Y dentro de los primeros capítulos del libro de Génesis, encontramos a Dios tratando de trabajar con el hombre. Tratando de establecer algo con el hombre. Pero en el capítulo 12, yo quiero que usted me siga en su Biblia. En el capítulo 12, Dios miró a la tierra y vio en un de los caldeos a un hombre llamado Abraham. Y Dios le plació escoger a este hombre y establecer su nación, establecer su pueblo a través de ese hombre. Por eso Dios le dice en el libro de Génesis, capítulo 12, en ese mismo libro. Dice, de ti, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo haré de ti una gran nación, pero ahí hay algo profético. Y lo profético es que de esa gran nación iba a salir el Mesías. Iba a salir el salvador. Pero ¿qué sucedió? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 15. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 15, para probárselo por las escrituras. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte, para darte a heredar esta tierra. Si nosotros vemos las noticias en el día de hoy y vemos el conflicto entre los palestinos y los judíos. La tierra de Medio Oriente, esa tierra fue dada al pueblo de Israel. ¿Sabes? El pueblo de Israel ha sido odiado por diferentes naciones. El pueblo de Israel, la gente ha tratado de aniquilar al pueblo de Israel. De exterminar al pueblo de Israel. Hay muchas naciones que odian a Israel. Escúcheme bien, en el Medio Oriente hay un solo estado democrático que es Israel. Y lo que rodea a Israel son 22 países árabes que no quieren ver a Israel florecer en ese estado. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios, Abraham. Que le dijo, yo voy a hacer de ti, Abraham, una gran nación. Y de ti saldrá las naciones. De ti saldrá el Mesías. De ti, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y mira a ver si las puedes contar. Yo te quiero llevar a esta palabra. Porque para entender lo que Jesús le dijo a las mujeres samaritanas, tenemos que saber de dónde sale. Y nosotros como iglesia, tenemos que entender que en lo escogido y en lo profético, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero también nosotros salimos de ahí. ¿Sabes por qué nosotros salimos de ahí? Porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Por tal razón la iglesia, ahora los gentiles, ahora los que aceptan a Cristo, se convierten en hijos de Dios. Y Dios escogió al pueblo de Israel, pero también escogió a la iglesia para llevar una palabra de salvación. Para llevar una palabra de poder en esta generación tan corrompida. Si las naciones quieren ver destruida al pueblo de Israel, yo te quiero decir que el diablo quiere ver destruida a la iglesia de Cristo. ¿Sabes? Esto es como en paralelo, esto es algo similar. El diablo ha querido destruir y las naciones han querido destruir al pueblo de Israel. Pero no solo al pueblo de Israel, también a la iglesia. La única diferencia es que Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que yo voy a establecer. Se puede levantar San Balas, Tobías, Hitler, Nabucodonosor, Jezabel, Asalón, Javier, cualquier presidente. Pero a la iglesia nadie la puede tocar. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene autoridad. La iglesia fue llamada a precio de sangre para repartir y llevar las buenas nuevas de salvación. Por eso nosotros tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Mira, mira que interesante. ¿Sabes? Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Esto es antes de Faraón y antes de Egipto, antes de todo, antes que se estableciera el pueblo de Israel. O sea, antes que naciera ese pueblo. Mira lo que Dios le dice en profecías. O sea, como el ángel de Jehová, como Jehová mismo le abra a Abraham. Recuerden algo. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Pero Dios necesitaba un pueblo para que el Salvador saliera. Y Dios miró desde los cielos y dijo. Ese muchacho Abraham es fiel a mí. Es un hombre que yo sé que va a ser íntegro. Va a ser el padre de muchedumbre. Yo me imagino a Dios en los cielos. Hablando con el Hijo y hablando con el Espíritu Santo. Hablando en la Trinidad. Hablando en el cielo. Diciendo. Ese joven, ese hombre que está ahí. A su edad. En Ur de los Caldeos. Es el que yo voy a llamar para establecer mi pueblo. Y que de mi pueblo salga el Mesías. Pero mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 15. Antes de todo. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por ciento. Por cierto. Que tu descendencia morará en tierras. En tierras ajenas. Escuche bien. Y será esclava allí. Y será oprimida por cuatrocientos años. Más también a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo. Y después de esto. Saldrá con gran riqueza. Antes de establecerse. Ya Dios le estaba diciendo a Abraham. Tu descendencia va a ir cautiva. Va a ir a un pueblo. Va a ir a otra ciudad. Va a ir de esclavo. Pero no te preocupes. Porque yo voy a estar en medio de esa esclavitud. Yo voy a prosperar al pueblo. Y esos cuatrocientos años. Vemos muy. Mucho más adelante la historia. Amén. Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto. Y fue cautivo por cuatrocientos años. Hasta que Dios decidió. Llamar a un joven. Llamado Moisés. Amén. A un niño. Para que fuera el libertador del pueblo. Para que el pueblo saliera. No solo saliera de Egipto. Sino que saliera rico. Yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir algo. En esta tarde. Cuando Dios te saca de un lugar. Dios te saca bendecido. Cuando Dios te va a llevar a un lugar. No importa el proceso en el cual entres. No importa el desierto en el cual entres. No importa Faraón. No importa la circunstancia. Jehová te va a bendecir en medio de ese proceso. Y tú vas a salir bendecido. Del lugar de donde salga. Porque Dios es un Dios. Amén. Que bendice. Es un Dios que prospera. Y es un Dios que tiene cuidado. Entonces. Recuerden algo. Yo quiero que ustedes recuerden algo. El pueblo de Israel. Se ha enfrentado. A un sinnúmero de guerras. Y se ha enfrentado a un sinnúmero. De situaciones. Al punto de exterminarlo. Pero Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Cuando Dios promete. Dios cumple. Y no importa la circunstancia. El desierto. En mover. O en la situación en la que te encuentres. Si Dios prometió que te va a bendecir. Te va a bendecir. No importa si andas en el valle de sombra y de muerte. Jehová te dice. Yo voy a ser. Amén. Rebozar tu copa. Tus enemigos van a estar en mi presencia. Y yo voy a ser tu Dios. Por eso David decía. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Aleluya. Cuente la historia. Cuente la historia. Desde el nacimiento del pueblo de Israel. Cuéntelo. Faraón. Nabucodonosor. Ciro. Todos los imperios que han corrido. Amén. Los romanos. Todos esos imperios. ¿Qué han hecho? Tratar de aniquilar. A Israel. El enemigo no ha querido que Israel. Amén. Se levante. Por eso nosotros tenemos que entender esta palabra. Que cuando Jesús le dice a la mujer samaritana. Mira. Mujer. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú no sabes lo que tú adoras. Y eso mismo nosotros. Le tenemos que decir a alguna gente. Hay gente que piensa que adora. Pero no adora. Hay gente que piensa que son seguidores de Jesús. Pero no lo son. Hay gente que piensan que tienen la verdad. Pero no la tienen. Hay gente como la mujer samaritana. Que estaba pensando en adorar. Porque aquel pozo de Jacob. Amén. Allí se adoraba. Allí había un templo. Allí ellos adoraban. Los samaritanos tenían sus propias reglas. Parecidas a los judíos. Pero Jesús tuvo que llegar al encuentro. No solo para trabajar con la mujer samaritana. Y sus emociones. Sino para decirle. Yo quiero que tú sepas. Que de mi pueblo. Que yo soy el salvador. De esta tierra. Por eso les dije. Él vino. Pero el pueblo de Israel. No le recibió. Y ahora como iglesia. Nosotros tenemos la bendición. Y la oportunidad. De ser parte. Del cuerpo de Cristo. De ser parte de la iglesia. Mira lo que dice. Para que usted entienda. Jeremías. Capítulo 7. Versículo 25. Mira lo que dice Jeremías. Capítulo 27. Capítulo 7. Versículo 25. Jeremiah. Chapter 7. Verse 25. Desde el día. En que vuestros padres. Y esto yo quiero. Que usted entienda algo. El pueblo de Israel. Siempre ha sido rebelde. Ok. El pueblo de Israel. Ha sido rebelde. Y yo sé que hay algunos. Dentro de la iglesia. Que son rebeldes. Como el pueblo de Israel. Jeje. Alaba. Jeje. Si el pueblo de Israel. Es un pueblo. Que hace lo malo. Y lo bueno. Delante de los ojos de Dios. Lo vemos a través de la historia. Por eso Dios. Dios ha tenido que trabajar. Seriamente. Con este pueblo. Dios ha tenido que trabajar. Con este pueblo. Le ha dado oportunidad. Oportunidad. Y oportunidad. Y a veces el pueblo. Como el pueblo. Ha tirado. Como que para la derecha. Y para la izquierda. Y han estado. En esa vagancia. Amén. Pero mira lo que dice el profeta Jeremia. Para que usted. Esto es un solo capítulo. O algunos versículos bíblicos. De una profecía. Que da Jeremia. Con relación a Israel. Desde el día. En que vuestros padres. Salieron de la tierra de Egipto. Hasta hoy. Y os envié. Todos los profetas. Y mis siervos. Enviándolos. Desde temprano. Y sin cesar. Pero no me oyeron. Ni inclinaron su oído. Sino que endurecieron su servicio. E hicieron peor que su padre. Tú pues. Le dirás. Todas estas palabras. Pero no te oirán. Los llamarás. Y no te responderán. Le dirás. Por tanto. Esta es la nación. Que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Ni admitió corrección. Pereció la verdad. Y de la boca de ellos. Fue cortada. Corta tu cabello. Y arrójalo. Y levanta llanto. Sobre las alturas. Porque Jehová. Ha aborrecido. Y dejado. La generación. Objeto. De su ira. Sabes. Nosotros. La iglesia. Tenemos que mirar. Al pueblo de Dios. Como un reloj profético. Nosotros. La iglesia. Tenemos que mirar. A Israel. Como un. Un catalítico. A la profecía. La Biblia. Dice. Que él va a retornar. Que él se va a llevar. La iglesia. La Biblia. Dice. Que Dios. Va a trabajar. Amén. Con el pueblo de Israel. Y nosotros. Como iglesia. Y eso es. La parte del mensaje. Que yo quiero llevarle. A ustedes. A que. Este es el primer mensaje. Esto es simplemente. La introducción. A lo que yo quiero traerle. Pero yo quiero decirle. Que nosotros. La iglesia. Tenemos que abrir. Nuestros ojos. Nosotros. La iglesia. Tenemos que. Mirar. Lo que está. Aconteciendo. Porque los eventos. Nos indican. Que el Mesías. Va a venir. A buscar la iglesia. Que el Mesías. Va a retornar. Que el Mesías. Va a regresar. Mi alma. Adora. El Cristo. De la gloria. Y solo. Los que estén. Preparados. Aquellos. Que tengan. El oído. Afinado. Son los que van. A poder. Escuchar. La trompeta. Amén. La Biblia. Dice. Que el apóstol. Pablo. A los primeros. Tesalonicenses. Capítulo 4. Versículo 16. Y créeme. Que este es uno. De mis versículos. Favoritos. Que por. Que con voz de arcángel. Y con trompeta. De Dios. Descenderá de los cielos. Y los muertos. En Cristo. Cristo resucitará primero. Y juntamente. Los que vivamos. Seremos arrebatados. ¿Sabes qué? Nosotros. Tenemos que estar pendiente. A Israel. Y lo que está aconteciendo. Porque la venida de Cristo. Se acerca. Cristo retornará. Cristo regresará. Cristo se llevará a la iglesia. Cristo va a levantar la iglesia un día. En un abril. Y cerrar de ojos. Será la venida del hijo del hombre. Iglesia. Apercibete. Iglesia. Levántate. Iglesia. Redalguye tu corazón. Alerta. Iglesia. Alerta. Iglesia. Porque el pueblo de Israel. Está pasando por situaciones. Que alertan a la iglesia. En el día de hoy. Entonces. Para nosotros. Poder entender. Lo que Jesús le dijo. Aquella mujer samaritana. Jeremia profetiza. Y le dice. He enviado profetas. He enviado palabras. Y todavía el pueblo no ha escuchado. Sabes. Dios tiene un plan perfecto. Dios no tiene plan B. Ni plan C. Ni plan D. Ni F. Ni gen. Ni whatever. Palabra. Dios no recurre al alfabeto. Dios tiene un plan perfecto. Porque el conoce. El es omnisciente. El es omnipresente. El es omnipotente. La Biblia dice. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el final. El es existencia plena. El tiene la máxima plenitud. Y nosotros como iglesia. Tenemos que saber. Que todo lo que está sucediendo. Son buenas noticias. Son buenas noticias para ti. Son buenas noticias para mí. ¿Sabes por qué? Porque un día no vamos a estar en este lugar. Vamos a estar adorando. Vamos a estar clamando. Vamos a estar bendiciendo. ¿Sabes qué? A lo mejor yo voy a caminar con silvestre. En las calles de oro. Con corona de oro. Amén. Santo de Dios. Vamos a estar caminando. Gozándonos en la presencia de Dios. Mi alma. Adora el Cristo de la gloria. Lo que hay que estar es preparado. Pero hay gente que no cree en esto. Escuche bien. Nosotros como iglesia. Dios nos dice a nosotros como iglesia. Que tenemos que orar por Israel. Libro de Salmo. Capítulo 122. Versículo 6. Libro de Salmo. Capítulo 122. Versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Conociendo de que Israel ha pasado por un sinnúmero de ocasiones. De pruebas, de vicisitudes. De, 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 de. El pueblo de Israel ha pasado por un montón de guerras. Nosotros la iglesia. Necesitamos clamar por esta nación. Porque si tú clamas por esta nación. Dice la Biblia. Sean prosperados los que te aman. Cuando tú amas a Israel. No idolatras a Israel. Que son dos cosas distintas. Lamentablemente hoy día la gente idolatra. Hay gente que yo conozco. Hay gente que ha venido. Amén. Yo he ido a ciertas iglesias. Y lo que hay es una idolatría con el pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Ni los judíos ni los gentiles. Esto todo es en base a Cristo. Mi alma adora el Cristo de la gloria. Pablo dijo que la salvación vino por Jesús de Nazaret. Pablo dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y la iglesia necesita reconocer a Jesús. Y el pueblo de Israel necesita reconocer a Jesús. Pero nosotros somos responsables de orar por la paz. Y si tú oras por la paz de Israel. Entre lo profético y lo escogido. Yo quiero decirte que vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 12. Volvemos atrás. La Biblia dice que el que te bendiga será bendecido. Y el que te maldiga será maldito. ¿Qué fue lo que le pasó al presidente Hugo Chávez? Y a otros expresidentes. Y a otra gente que se ha ido en guerra contra Israel. Yo recuerdo ver en televisión. A Chávez. Al presidente Hugo Chávez. Decir que maldecía a Israel desde las vísceras. ¿Sabes qué? ¿Dónde le salió el cáncer? En las vísceras. Por maldecir al pueblo de Dios. Ahora bien. Si eso es con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Israel. Imagínate tú con la iglesia. Oh, alaba a la gloria de Jehová. Imagínate el que te maldiga. Imagínate el que diga cosas amén. Cosas mintiendo en contra tuya. ¿Qué va a suceder? ¿Sabes qué? Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres la iglesia. Si Dios tiene cuidado de Israel. También tiene cuidado de ti. Si Dios ama a Israel. Yo quiero decirte que también te ama a ti. Porque él mandó a su hijo a pagar un precio. Amén. Que ningún hombre sobre la tierra ha pagado. Ni Buda, ni Gandhi, ni Lincoln. Amén. Ni Benito Juárez. Ningún otro presidente. Ningún otro prócer. Pagó el precio. Ni Mahoma pagó el precio. Que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Santo es Dios. Que no solo pagó un precio. Sino que también resucitó. Él no está en la tumba. La tumba está vacía. Qué interesante saber que según Dios ama a Israel. También te ama a ti. Que tú no eres ni más ni menos. Que ellos no son ni más ni menos. Dios amó al pueblo de Israel. Y les hizo promesa. Pues ¿sabes qué? Tú también tienes promesa. Tú también tienes promesa. ¿Cuál es la promesa tuya? Cuando Jesús le dijo a Pedro. Que ya lo dije. Que las puertas del infierno no van a prevalecer. Y allá y acá. Tú sabes. La historia que te comenté. El siguiente versículo dice. Y le daré poder a la iglesia. Para atar en los cielos. Y desatar en la tierra. O atar en la tierra y desatar en los cielos. Tú tienes autoridad de parte de Dios. Tú tienes autoridad en los cielos. Tú tienes el derecho de atar. Tú tienes el derecho de llevar a los cuernos del altar. Tú tienes el derecho de clamar al Dios Todopoderoso. Y Él te va a responder. Él te va a contestar. Él te va a escuchar. Lo que pasa es que a veces nos hemos olvidado de que la iglesia tiene un poder. Y como tú eres parte de la iglesia. Se nos olvida que tenemos poder. Y no solo poder. Tenemos autoridad que proviene del Padre. Si Dios ha cuidado y ha preservado al pueblo de Israel. También lo hace con la iglesia. Y mira que ambos pueblos. Tanto Israel como la iglesia. Están en una guerra. Tan y tan terrible que. Mira. Mira lo que les voy a decir. Mira lo que les voy a decir. Hoy día. O aunque ya hoy día cesó el fuego. El problema realmente no es con los palestinos. Escucha bien lo que les voy a decir. Estamos hablando de jamás organizaciones terroristas. Hezbollah. ISIS. Estamos hablando organizaciones terroristas. Tirando cohetito toda la noche. Todo el día al pueblo de Israel. Cohetito viene y cohetito va. Cohete viene y cohete va. Entonces para la prensa internacional. Israel es el malo. Para la prensa. No, 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 no dicen. No dicen. Jamás. O, 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 o. Los Hezbollah están atacando. No dicen Israel está atacando. O sea. Israel está en medio de una guerra. Terrible. Con sus países. Los vecinos. Países vecinos. Pero esa misma guerra. En lo terrenal. La iglesia lo está llevando. En lo espiritual. Según Israel está en guerra terrenal con otras naciones. La iglesia. La iglesia. Está en una guerra espiritual terrible. Terrible. Y le voy a decir. Es triste. Para mi persona. Para mí. Esto fue algo de hoy. De una persona que. Que lo quiero como un hijo. Lo quiero como un hijo. Ha corrido conmigo. Ha ido conmigo en viajes misioneros. Yo no iba a decir esto. Porque esto no estaba en el mensaje. Pero lo voy a decir. Escuche bien. Y si me estás viendo. Te amo y te quiero. Y me estás viendo. Yo sé que a lo mejor me estás viendo. Pero. Conocer a Dios. Caminar con Dios. Y que hoy. Una persona. Con unos talentos maravillosos. Y que hoy. Salga la luz pública. Que ha decidido. Encaminarse. Al homosexualismo. Yo te quiero decir. Yo te quiero decir. A la iglesia. A todo el que me ve. La iglesia. Está corriendo. Una guerra espiritual. Tan terrible. Que el enemigo. Sabe que le queda. Poco tiempo. Y ese poco tiempo. Lo está aprovechando. Para destruir. Si. Las puertas del infierno. No van a prevalecer. Contra la iglesia. Pero yo quiero decirte. Que la iglesia. Está compuesta. Por la familia. Y las familias. Están siendo destruidas. Por el diablo. Y las familias. Al ser destruidas. Puede destruir la iglesia. Por eso. Nosotros. Como iglesia. Tenemos que velar. Como familia. De que. El que viene. Como león. Rugiente. Amén. Buscando a quien devorar. Nosotros. Hagamos lo que dice. Amén. Santiago. En el capítulo 4. Versículo 7. Resistir al diablo. Y de vosotros. Huirá. Amén. Santo Dios. Si Israel está en guerra. La iglesia. Está. En guerra. La iglesia. Tiene que abrir sus ojos. Porque hay un evento. Profético. Cristo viene pronto. Y el enemigo. Sabe que le queda. Poco tiempo. Está tirando todos los cartuchos. Está tirando todos los dardos. Está mirando a quien va a destruir. Y si tú no te cuidas. Te lleva. Me da mucha pena. Que este joven hermoso. Que yo quiero y lo aprecio. Haga salido a la luz. Me da mucha pena. Cuando salga de aquí. Lo llamaré. Te voy a llamar. Pero. Así estamos viviendo. Entonces. La iglesia está pasando por todo esto. Pero mira lo que. Lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 24. Porque nosotros tenemos que fijar. Que es un reloj profético. Mateo capítulo 24. Versículo 1. Al 2. Cuando Jesús salió del templo. Y se iba. Se acercaron sus discípulos. Para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo. Él les dijo. Veis todo esto. De cierto. Os digo. Que no quedará aquí. Piedra sobre piedra. Que no sea. Derribada. El pueblo de Israel. Después que Jesús murió. 70 años más tarde. Esa profecía se cumplió. El templo fue destruido. Israel. Volvió a ser otro pueblo nómada. Después de. De los imperios. Después del imperio romano. Israel. No ha tenido tierra. Israel fue esparcida. Alrededor del mundo. Alrededor de. Ellos han estado. En diferentes países. Pero sabes que. El pueblo de Israel. Prácticamente. Resucita. El 14 de mayo. De 1948. Cuando se ha aceptado. Nuevamente. Antes del 48. Israel no tenía tierra. El medio oriente. Era dominado. Por los palestinos. Era dominado. Por la comunidad árabe. Amén. Pero Dios. Había establecido. Por profecía. De que el pueblo. Iba a regresar a su tierra. Y que esa tierra. Dios se la prometió a ellos. Y todos estos eventos. Son reloj. Es un reloj. Es una señal. Para nosotros. Para saber. Que las puertas de Cristo. Se están abriendo. Y que pronto. Va a regresar por la iglesia. Todo lo que está aconteciendo. Son señales. Apresúrate. Levántate. Amén. Déjate de ambigüedades. Amén. No seas. No seas como la diabetes. Alta. A veces está alto. A veces está baja. No seas como las olas del mar. Que van y vienen. Tienes que afirmarte en el Señor. Tienes que apresurarte. Tienes que encaminarte a Cristo. No puedes pensar. Que lo vas a dejar para mañana. Mañana es muy tarde pueblo. Este es el tiempo de ajustarse los cinturones. La correa. El cinto. Los pantalones. La falda. Y decir. Hoy. Yo voy a firmar mi vida con Cristo. Hoy. Yo voy a caminar con Cristo. Hoy. Amase. Que amansetea. La gente tiene que entender que el tiempo se ha ido acortando. Y que tenemos que apresurarnos. Mira. Mira que interesante esto. Mira que interesante esto. En el 48 Israel se hace. Estado nuevamente. Israel fue destruido. Pero en el 48. Se hace estado. 70 años. Más tarde. El presidente Trump declara que Jerusalén es la capital. Dios trabajando. Con el pueblo de Israel. Y al mismo tiempo. Dios enviando la iglesia. Con poder. Dios trabajando con Israel. Y la iglesia trabajando con poder. Pero cuando Israel se hace estado. En el 48. Unos días más tarde. Una semana más tarde. Los países vecinos. Se van en guerra. Y quien gana en la iglesia. Y quien gana en esa guerra. Gana Israel. Conquista la península del Sinaí. Le quita tierras a Egipto. Quita tierras a los palestinos. Una nación que acababa de nacer en el 48. Vuelve. Y entra en guerra. Y Dios. En su misericordia. Trabaja con el pueblo de Israel. Y los defiende de sus enemigos. Escuche bien esto. Guerras contra otros pueblos. Odio contra la iglesia. Eso es lo que estamos viendo. Reinos contra reinos. Cuando el libro de Mateo dice. Naciones contra naciones. Pueblos contra pueblos. Reinos contra reinos. Cuando dice reino contra reino. Lo que se está refiriendo es el reino de los cielos. Con el reino de las tinieblas. Por eso hoy día estamos viendo que. Todo lo malo le dicen bueno. Y lo bueno le dicen malo. Por eso hoy día es natu. Mira. Ya hoy día no hay amor por el prójimo. Cuando hay un asesinato. O hay algo. La gente lo que hace es. Que graba el evento. ¿Por qué? Porque a través de grabar el evento. Agarran más likes. De lo que esa vida puede tener. A la gente no le importa la vida. A la gente lo que le importa es tener likes. En las redes sociales. La gente lo que quiere. La gente no le interesa. Si matan aquí. Matan allá. O esto pasa allá. O esto pasa aquí. Al final del día. La gente lo que quiere es. Tener likes. En las redes sociales. El amor de muchos. Se ha enfriado. Y estos son señales. De lo que se avecina. Tiene que haber un arrebatamiento. Tiene que. Antes que todo esto ocurra. Tiene que haber algo. Tiene que ocurrir algo. Porque. No podemos. Seguir como vamos. La iglesia tiene que ser levantada. Las cosas que se avecinan. Son peores. Cada día vemos cosas peores. Peores. Y peores. A veces da miedo. Prender la televisión. A veces da miedo. Mirar las redes sociales. De las cosas que están ocurriendo. Y la iglesia. Muchos dentro de la iglesia. Están dormidos. Muchos dentro de la iglesia. Están cabeceando. No tienen aceite. Como las diez vírgenes. Iglesia despierta. Hermano que me está viendo. Por las redes sociales. Despierta. Abre tus ojos. Abramos nuestros ojos. Mira lo que está ocurriendo. En medio oriente. Mira lo que está ocurriendo. En esta nación. Tenemos que darnos cuenta. Que el enemigo. No está escatimando. Reunir todas las fuerzas diabólicas que tenga. Para atacar. Y destruir. Yo les voy a dar. Varios ejemplos. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 4. Apocalipsis. Capítulo 4. Versículo 1. Después de esto mire. Y es aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí. Como de trompeta. Hablando conmigo. Dijo. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante. Yo estaba en el espíritu. Eso es una topología de arrebatamiento. Juan es llevado. De la isla de Palmo. En el espíritu. Al cielo. Y es aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado. Era semejante a piedra de jaspe. Y de cornalia. Y había alrededor del trono un arco iris. El cual hoy día. Ese arco iris ha sido blasfemado. Por organizaciones. LGBTQ. Y ahora le ponen un signo. Plus. Mira como está el diablo. Plus. Se creen Digni Plus. Y se creen ESPN Plus. No. Ahora todo es Plus. Hágame caso. Atiéndame lo que lo voy a decir. Han salido varios artistas. Como Demi Lovato. O varios como se llame. Ahora hay un grupo de personas. Que son no binarios. Mira hasta donde el diablo. Ha metido. Sus pezuñas. Y sus pensamientos. Ahora hay un grupo. Llamado los no binarios. Ahora en el estado de Nueva York. Tú puedes. Un hijo suyo nace. Y si usted quiere. Le pone género X. Que él decida cuando le dé la gana. Lo que quiere ser. Hasta donde estamos. Llegando. Por eso le digo. Que tiene que haber un arrebatamiento. Tiene que ocurrir algo. Nosotros no podemos seguir en esta. No podemos estar aquí. Dios nos tiene que llevar. Dios nos tiene que llevar. Si hay gente que lo cree bien. Si hay gente que no lo cree. Pues sorry for you. Pero yo quiero decirle. Que tiene que haber un arrebatamiento. La iglesia. No puede pasar. Por todas estas aberraciones. Amén. Todo esto que está ocurriendo. Que lo que están. Es deshonrando la creación. Deshonrando a Dios. Deshonrando la palabra de Dios. Es imposible. La iglesia. Tiene que ser levantada. Y por eso le estoy dando. Un ejemplo bíblico. En Apocalipsis. Capítulo 4. Versículo del 1 al 4. Y dice en el versículo 2. Al instante. Yo estaba en el espíritu. Y es aquí un trono. Establecido en el cielo. Y en el trono. Uno sentado. El aspecto del que estaba sentado. Era semejante. A piedra de jaspe. De cornalia. Y había alrededor. Del trono. Un arco iris. Semejante. En un aspecto. A la esmeralda. Y alrededor del trono. Habían 24 tronos. Y los vi sentado. En los tronos. A 24 ancianos. Vestidos de ropas blancas. Con coronas de oro. En sus cabezas. Los 24 ancianos. Son la iglesia. Que no va a pasar. Por la gran tribulación. Sino que va a estar sentado. En el trono. Junto con Dios. Porque Dios dice. Que vamos a ser herederos. Y coherederos. Y que conjunto con Jesús. Vamos a regir las naciones. Con barra de hierro. Y nosotros vamos a estar en el cielo. Con coronas. Con coronas. Ropa blanca. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Apocalipsis. Capítulo 5. Versículo. Capítulo 5. Versículo 1. Apocalipsis. Capítulo 5. Versículo 1. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha. Del que estaba sentado. En el trono. Un libro escrito por dentro. Y por fuera. Sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte. Que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrirle el libro. Y desatar sus sellos. Y ninguno. Ni en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Y lloraba mucho. Decía Juan. Porque no había hallado. A ninguno. Digno de abrir el libro. Ni de leerlo. Ni de mirarlo. Y uno de los ancianos. Me dijo. No llores. He aquí. El león. De la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido. Para abrir el libro. Y desatar. Sus siete sellos. No había ninguno. Pero uno. Fue un cordero inmolado. Mira lo que es la metamorfosis. Jesús fue como cordero inmolado. A la cruz. Pero cuando resucitó. Resucitó como el león. De la tribu de Judá. La Biblia dice que el enemigo. Es como león rubiente. No. Mi Cristo es el león. De la tribu de Judá. Él es el único. Que tiene poder. La autoridad. Él es el único. Que tiene la autoridad. Para abrir el libro. Él es el único. Que tiene autoridad. Para levantar un muerto. Después de cuatro días de muerto. Él es el único. Que tiene autoridad. Para cambiar el agua en vino. Él es el único. Que tiene autoridad. Para multiplicar los panes. Y los peces. Él es el único. Que tiene autoridad. Para restaurar un matrimonio destruido. Él es el único. Que tiene autoridad. Para cambiar. Al hombre. De sus pecados. Shabbatí. Maseke. Amatí. La autoridad de Dios. No solo fue dada. La de Jesús. No solo fue dada en la cruz. Sino que también se le dio en el cielo. Para abrir ese libro. Mira lo que dice. Versículo 6. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 6. Versículo 6. Y miré. Y vi. Que en medio del trono. De los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos. Estaba en pie un cordero. Como inmolado. Que tenía siete cuernos. Y siete ojos. Los cuales tiene los siete espíritus de Dios. Enviados por la tierra. Y vino. Y tomó el libro. De la mano derecha. Del que estaba sentado. En el trono. Y cuando hubo tomado el libro. Los cuatro seres vivientes. Y los veinticuatro ancianos. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. Y copas de oro. Llena de incienso. Que son las oraciones de los santos. Y cantaban nuevos cánticos. Diciendo. Digno eres de tomar el libro. De abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre. Nos has redimido para Dios. Y de todo linaje. Lengua. Pueblo. Nación. Nos ha hecho para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré. Y oí. La voz. De muchas ángeles. Alrededor del trono. Y de los seres vivientes. Y de los ancianos. Su número era de millones. Y de millones. Que decían. A gran voz. A gran voz. El cordero. Que fue inmolado. Es digno. De tomar el poder. La riqueza. La sabiduría. La fortaleza. La honra. La gloria. Y la alabanza. El cordero. El cordero. Aleluya. El cordero. Que fue inmolado. Escuche bien. Todo eso nosotros lo vamos a ver. Pero yo quiero decirte. Que tú tienes que estar pendiente a Israel. Le voy a citar una porción más de las escrituras. Póngase en pie que ya terminamos. Y se la voy a citar completa. Yo quiero que usted vaya conmigo. El libro de Sequiel. Capítulo 37. Libro de Sequiel. Capítulo 37. Versículo 1. Son sólo 14 versículos. Para que usted entienda. De que cuando Israel se hizo estado. Y todo esto que está aconteciendo. Es que Israel estaba muerto. Pero mira lo que lleva la profecía bíblica. Es aquí el capítulo 37. Dice. La mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Ese es Ezequiel. Profeta. Y me puso en medio de un valle. Que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos. Por todos en el derredor. Y aquí eran muchísimo. Sobre la faz del campo. Y por cierto. Secos en gran manera. Escuche bien. Y me dijo. Hijo de hombre. Vivirán estos huesos. Y dije. Señor Jehová. Tú sólo sabes. Y me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos. Y dile a esos huesos. Oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. A estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y cubriré de piel. Y los pondré en vosotros en espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo. Profetiza al espíritu. Profetiza hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu. Ven de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande. En extremos. Y me dijo luego. Hijo de hombre. Todos estos huesos secos. Son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen. Nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Y somos todos destruidos. Por tanto. Profetiza y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío. Y os haré. De vuestras sepulturas. Y os traeré. A la tierra de Israel. Y sabréis. Que yo soy Jehová. Y cuando abra vuestro sepulcro. Y os saque. De vuestros sepulturas. Pueblo mío. Y pondré mi espíritu. En vosotros. Viviréis. Y os haré. Reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis. Que yo Jehová. Hablé. Y lo hice. Así. Jehová. Quiero decirte. Que el pueblo de Israel. Estaba seco. Y esa profecía. Se cumplió. En el 1948. Hoy. 73 años. Más tardes. Estamos viendo. A un Israel. Creciendo. Próspero. Bendecido. Pero yo quiero decirte. Que la iglesia. También está siendo. Bendecida. Israel. Entre lo profético. Y lo escogido. Vamos a continuar. La semana que viene. Y vamos a entrar. En los sellos. Para que usted entienda. Que es. Lo que va. A acontecer. Santo de Dios. Vamos a orar. Padre. Dios de los ejércitos. De Israel. Te doy la gloria. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos en esta hora. Dios bendice a la iglesia. Bendice Dios del cielo. De manera especial. Señor la iglesia. Este mensaje. Si este mensaje fue de edificación para su vida. Y desea contactar nuestro ministerio. Lo puede hacer a través de nuestra página en internet. www.unllamadounavision.org O al número de teléfono 615-605-8648 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos.